¿Y dónde está la fanaticada de Puro Sentimiento? ¡Arriba! Con ustedes Otro tremendo go, go, go ¡Gordazo! Vamos a bailarlo Saca tu pareja Sírvete lleno Que sigue sonando Puro Sentimiento ¡Que la voz de la Barbie Victoria Puchuri! ¿Quién me tendrá la culpa de amarnos tanto? Serán nuestros hijos y el corazón Porque al conoceré desde aquí muy fuerte Como unos sentimientos dentro de mí Y los que nos critican Ellos no saben nada De nuestros sentimientos y el corazón Y los que nos critican Ellos no saben nada De nuestros sentimientos y el corazón Y los que nos critican Ellos no saben nada De nuestros sentimientos y el corazón Y los que nos critican Ellos no saben nada De nuestros sentimientos y el corazón Oye, ya vi Victoria Puchuri Y aunque critiquen lo nuestro Y seguiré queriéndome Que digan lo que quieran Que digan lo que quieran Tú bien sabes que estoy perdidamente enamorado de ti ¿Y cómo dices? ¡Ira manos arriba! ¡Y eso! ¡Levantando las chavitas! ¡Y eso! ¡Ira conmazonando! ¡Y eso! ¡Arriba! 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 ¡Disfruta! ¡Todo el sabor! ¡El poderío musical! ¡En juego y en directo! ¿Quién teme la cruzada de amarnos tanto? Eran nuestros espíritus y el corazón Quiero al conocerte, sentirme fuerte Un o no sentimiento dentro de mí Y los que nos critican Ellos no saben nada De nuestros sentimientos y el corazón Y los que nos critican Ellos no saben nada De nuestros sentimientos y el corazón Y los que nos critican Ellos no saben nada ¡Ella ahí está! ¡Ella ahí está!